Miren lo que me hace Nicole Me saca la ropa de la maleta Y se pone a espiar, miren Ella bien chuchis espiando Nico, ¿qué espías mamá? ¿Ya vieron? Y de ahí no la puedo quitar Hola chicas, buenas tardes Me veo muy oscura, ¿verdad? Como que hoy casi no salió el sol Ahí me veo mejor Pues nada, hoy es Hoy es Hoy es 4 de enero, si no estoy mal Sí, porque hoy es miércoles Dios, sí, domingo fue primero Sí, hoy es 4 Hoy es 4 de enero del 2017 Y les quiero Dar un fuerte abrazo Un ciber abrazo Porque no les pude hacer video El día de año nuevo Y esas cosas Les medio grabé un poquito, muy poquito La verdad, es que no les voy a mentir No super grabé porque La verdad Como pueden ver Nicole sigue en la ventana ¿Dónde está Nicole? ¡Nico! ¡Ven acá, Nicole! ¿Dónde está Nicole? ¿Eh? ¡Ah! Bueno, les estaba contando Que me disculparan Porque no les pude hacer mucho video O un video muy largo El día El día El día Sábado Y domingo Porque la verdad es que Sí les enseñé Porque sí les grabé El viernes nos fuimos Según nos íbamos hasta México Y no nos fuimos hasta México Porque ya era muy de noche Y esa carretera Digamos que Es un poco sola Porque nos íbamos a ir Por la nueva carretera De Jalapa, México Que es más rápido Porque ahorras una hora Sin embargo Era ya muy de noche Eran como las 11 Y algo cuando llegamos Cuando llegamos a Veracruz Entonces Decidimos mejor Hacer escalas Escala en casita Dormir Y nos despertamos Como a las 6 de la mañana Y nos fuimos A México En lo que Ya saben Nos alegramos Y todo el rollo Cargamos gas Las llantas Y todo eso Salimos como a las 9 9 de la mañana Imagínense Nos despertamos A las 6 y media Y nos Y nos acabamos Yendo hasta las 9 y media ¿Verdad? Sin embargo Pues bueno Lo importante Es que llegamos Muy bien Y que Pues nos los pasamos Muy bien Con mis suegros Realmente Lo quise disfrutar Por eso no grabé Porque Digamos que Mis suegros Ay Ase se me cortó la voz Mis suegros Se la iban A pasar solitos Y la verdad Era algo que Nos Nos llegaba mucho Entonces Este Ay Disculpen Si observo Así ya Es que Ya saben Nicole está ahí No se preocupen Esa ventana Está súper sellada No se puede ni abrir Esa parte Entonces No No se preocupen Por eso Por eso es que Estoy acá Bien Bien chuchis ¿Verdad? Entonces Les decía Que A ver Déjenme ver a Nicole Nicole Mamichi ¿Ya? Vente Y les Hola chicas Adá Qué hermosura De bebé Tengo yo Por Dios Ente Cha 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 Les estaba diciendo Este De que Este año Será muy ajetreado Este Porque yo estaré Muy ocupada Porque ya empiezo A hacer mi servicio social Ya empiezo Con el seminario De titulación Y todo el rollo Entonces Será un año Muy bueno Espero Este De que Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y esto quiero hacer al ratito. Si Nicole me deja. El otro día. Estuve a punto de no subirles un video porque estaba yo manchada, se me corrió mi labial y dije no, qué vergüenza. Sin embargo, chicas, yo siento que hay que aprender a reírse de uno misma. Y realmente fue como el que, oh my god, me van a acabar. Porque ya, ya saben que como hay buenas suscriptoras, hay unas que de plano, pues a uno se le acaba. Y ya después yo dije, bueno, ¿por qué no lo voy a subir? O sea, es algo chistoso, pues que se rían. No sucede nada porque se rían un ratito de mí. Porque, porque realmente hasta a mí me dio risa como que dije, quédate conmigo, ¿cómo no me di cuenta? Que estoy atada, manchada. Entonces pues dije, ah, lo voy a subir, qué chihuahua. Y, y este, y pues lo subí. Y hasta les, les puse algo de, de like. Si no puedes dejar de mirar mi, mi, mi labial corrido. Algo así les puse. Yo las veo al rato. Las amo mucho. Bye. Aquí con papá. Miendo ropa. Yay. Es normal que una mamá, que según, iba a ir a comprar ropa para ella, acabe comprando ropa para otros. Es normal. Mua. Mua. Tengo que contar algo que me acaba de pasar. ¿Se acuerdan que les acabo de enseñar que fuimos a una tienda que está al lado del Chedra? Fuimos, me estaba yo probando unas blusas y todo el rollo. Desde que llegamos nos dimos cuenta que algo estaba raro. Porque, hagan de cuenta que las puertas del centro comercial estaban cerradas. Solamente había un solo acceso. Entonces, desde ahí le digo yo a mi marido, le digo, aquí hay algo raro. Entonces, bueno, seguimos y todo el rollo. Ya no, este, terminamos. Bueno, pagó él. Y, este, le pregunté a la señorita que por qué pues estaba cerrada esas puertas. Y me dijo, no, la verdad no sé. Y ya después yo le dije, oiga, no, es por el rollo del gasolinazo y los saqueos y esas cosas. Y ya me dijo, no, me dice, pues la verdad es que a lo mejor sí. Y estaba bueno. Salimos y dijimos, no, pues vámonos. Pero, hagan de cuenta que se nos olvidó pagar el estacionamiento y tuve que bajarme el Chedragui. Entonces, como me acordé que ya no había agua, pues me fui a comprar el agua. Pero pues yo súper confiada, no me acordaba del asunto. Entonces, fui y, este, y en eso empiezo a ver a los empleados de Chedragui corriendo. Así corriendo como desesperados, arreando a la gente. Diciéndoles que, diciéndoles que ya que en siete minutos iban a cerrar la tienda. Y yo, ¿con qué? ¿Por qué? Si son ocho y cuarto. Normalmente el Chedragui lo cierran a las once de la noche. Aquí en Tabasco y en Veracruz. Yo vi que en salchichonería las empleadas decían, ya, ya, ya. O sea, ya nos despachen. Y todo corriendo. Y una desesperación. Este, entonces, yo dije, no, aquí hay algo mal. Y la gente corriendo. Yo dije, no, Dios mío, ¿esto qué es, no? Que en cinco minutos iban a cerrar las cajas. Y que nadie más iba a poder sacar ningún producto que no fuera pagado. Y que ya dentro de ese tiempo ya se iba a cerrar. Y ya no se iba a poder pagar absolutamente nada. Entonces yo, en la caja, yo le dije a la chava. Oye, disculpa, no se supone que cierran a las once. Y me dijo, sí. Me dice, de hecho, a mí también me saca mucho de onda. No sé por qué están cerrando ahorita. Y yo le digo, oye, le digo. No será que tienen amenaza de saqueo. Y me dice, se me hace que es por ahí el asunto. Luego a la chava. La chava me cobra y no me cobra el estacionamiento. Tenía que hablarle a alguien. Le digo, mira, ¿sabes qué? Le digo, cóbrame estos chicles. Ya, cóbrame estos chicles para que ya me cobres el estacionamiento. Y ya yo no tenga que estar esperando. Y en eso, hagan de cuenta que cuando yo iba saliendo del Chedragui, se me viene encima una manada de policías. Y ahí fue cuando yo dije, en la madre, ya, esto ya valió. No, o sea, ya, disculpen la grosería, pero estoy nerviosa. O sea, luego mi marido no estaba en el carro. Yo dije, pero ¿por qué aquí lo dejé? Le dije que se quedara aquí, ¿no? Y yo observaba a lo lejos a la gente venir. O sea, gente, o sea, realmente era un montón de gente. O sea, en serio, yo estoy de acuerdo en que hagan manifestaciones por el gasolinazo. No estoy de acuerdo con el gasolinazo. Es algo aberrante, es verdad. Sin embargo, yo creo que eso ya es vandalismo. No se vale desvirtuar las manifestaciones por el gasolinazo a ese tipo de actos. O sea, no se vale. Realmente ya no se sabe si esas mismas personas las mandan en el gobierno como que para empezar a hacer el relajo. Y porque pues ya saben que el gobierno hace esas cosas aquí en México como que para desvirtuar a la gente pues que está haciendo bien las cosas. Nos subieron una cantidad exuberante aquí la gasolina. Bueno, chicas, ya llegamos aquí al hotel. Ya estamos aquí sanos y salvos. Disculpen si estoy correda de mi maquillaje. De verdad, chicas, ya no les acabé de contar porque llegó al auto mi marido. Y realmente quiero decirles que estoy, no sé si decepcionada. Estoy preocupada por mi país, muy preocupada. Porque lo único que van a lograr es que haya desabasto de cosas. No sé cómo se vaya a poner. Me han enviado audios y cositas así diciendo que es el mismo gobierno quien está haciendo esas cosas. Como que para desvirtuar las intenciones de las manifestaciones. Porque se supone que las personas normales, tú como yo, lo hacemos porque no estamos de acuerdo con que no suban el costo de la gasolina siendo ricos en petróleo. O sea, es algo incongruente. Sin embargo, al hacer esto, pues hacen que uno diga, no, esa gente, que no sé qué. Y obviamente, al hacer eso, hacen como una separación de la sociedad. Y eso es como lo que les conviene, ¿no? Entonces, es algo realmente muy triste. Muy, muy, muy triste. Es que, de verdad, chicas, el sentimiento que tengo de haber visto ese acto de la gente, pobre gente, corriendo. De verdad, yo iba saliendo del chero y cuando se me vino encima los policías. O sea, yo, la verdad, ya luego dije, coño, ¿por qué no grabé? Vieran lo que está sucediendo. Sin embargo, pues yo dije, no, pues a la vez que bueno que no grabé. Porque a lo mejor hubieran pensado mal, me hubieran maltratado, no sé, ¿no? Este, porque mi marido, yo luego le, pues le reclamé a mi marido. Le digo, ¿por qué te fuiste de ahí si yo te dejé ahí? Y ya me explicó que por qué los policías se le quedaban mirando mucho. Entonces, pues ya entendimos por qué, ¿no? Entonces, él andaba como haciendo sus rondines. O sea, para checar a ver, pues a qué horas yo salía. Yo le marcaba y él dice que él me marcaba también. Y por eso yo creo que la llamada no entraba. Fue algo muy fuerte, la verdad. Sin embargo, pues bueno, ya estamos en casa. Se los quería compartir porque a ustedes les comparto mi vida, lo que me sucede. Y estas situaciones son cosas que realmente me sobrepasan como, pues como persona, como mujer, como mamá. Porque no quiero ahora sí que, o sea, no quiero dejarle un país así a mi hija. Realmente es algo muy, muy feo. Y bueno, chicas, aquí me despido. Les mando muchos besos. Espero no se queden angustiadas así como yo. Espero dormir bien. Les mando muchos besos. Y nos estamos viendo el día de mañana. Les amo mucho. Gracias. 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 Gracias.